Radio Oción Grupero Más una audiencia en medios Y el ritmo del tambor Es un grito alegre Donde bailar la cumbia Y un fulgor alegre Que le da luz y que es a mi tierra colombiana Es un grito alegre Todos la cantan porque les llega La sensación de bailarla Vamos a bailar la cumbia Cumbia colombiana Vamos a bailarla Cumbia colombiana Vamos a bailar la cumbia Cumbia colombiana Ay, vamos a bailarla Colombiana colombiana Vamos a bailar la cumbia colombiana Hay luz de cumbia colombiana Y formando círculos bailadores Llevan esperma prendida Seguí en la madrugada Y el ritmo de tambores Y un grito alegre Donde bailar la cumbia Y un grito alegre Y un fulgor alegre Que le da luz y que es a mi tierra colombiana Que se oye la cumbia Y todos la cantan Porque les llega la sensación de bailarla Vamos a bailar la cumbia colombiana 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 Gracias por dar los aplausos Claro que sí Seguir con cumbia compadre Radio Oción Grupero Máxima audiencia en medios